Hey mis cracks peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida a este canal el más futbolero del YouTube, pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansían. A pocas semanas para que empiece el Mundial Qatar 2022, el nivel de Lionel Messi ha alcanzado su mejor versión y está dando la hora todos los fines de semana en la Ligue 1. Al ritmo del argentino, el PSG está dominando el fútbol francés sin problemas y sus estadísticas comienzan a retumbar en la selección de Argentina. Con 35 años llegará encendido a la justa mundialista, para nadie es un secreto que desde hace varias temporadas conforme ha ido madurando, Leo ha dejado de ser ese jugador explosivo que vimos algunas veces para convertirse en un futbolista total. Aunque en teoría parte recostado por la banda derecha, prácticamente se ubica donde el equipo requiera un generador de juego. La primera campaña del Rosarino en el PSG fue bastante pobre, pues si bien volvieron a dominar en el torneo local, sus números estuvieron por debajo de lo que nos tiene acostumbrados. En total, Leo marcó 11 goles y sirvió 15 asistencias. Ahora con Christophe Galtier, en el banquillo el rol del ex Barcelona lo pone en una posición donde pueda desplegar toda su determinación, ya sea para asistir o definir. Así pues, en lo que va de la temporada que recién ha comenzado, ya lleva 12 goles y 13 asistencias. Lo sorprendente de esto, si es que con Messi uno puede sorprenderse, es que 8 de esos goles los marcó en sus últimos 7 partidos. Por otro lado, de los 12 pases de gol, 10 fueron por la Ligue 1. Con este dato, el Rosarino se convirtió en el primer jugador en llegar a esos números en asistencias en las primeras 13 jornadas del fútbol galo. Y eso, que se perdió un partido. Estos registros de Lionel Messi llegan justo cuando en Argentina esperan que su mejor versión se ponga en manifiesto en Qatar 2022. El más contento de todos es Caloni, pues tendrá su mejor jugador en toda su plenitud futbolística. ¿Y tú opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Messi brillará en Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.